Luego de una gala de infarto la semana pasada, dos bellezas de Los Ángeles quedaron amenazadas. La mexicana, Zetare Katibi, y la guatemalteca, Josephine Ochoa. Como siempre, ustedes votaron masivamente, y estos son los porcentajes de sus votaciones. 57% para una, y claro, 43% para la otra. Y atención, porque de ustedes dos, la finalista que sigue en competencia por la corona VIP, porque obtuvo el 57% de los votos, es... La que obtuvo el 57% de los votos, de sus votos, es... ¡Zetare Katibi! ¡Zetare Katibi! México, que impone a Guatemala. Señoras y señores, así las cosas. Josephine, una extraordinaria, extraordinaria competidora. Fuerte el aplauso para ella, que se despide como toda una reina. ¡Setare Katibi, paisana! ¡Ja, ja, ja, ja! El pollito sigue diciendo, Pío, 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 Pío. ¡Qué cosa! ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Sí, sí, el corazón se me sale del pecho, la verdad. Y este pollito, en vez de ser Pío, Pío, quiere agradecer a toda la gente por creer en mí. Y más que nada, esto demuestra que cuando los latinos nos unimos, ¡sí se puede! Sensacionales tus palabras. Y acabas de hablar de creer, y acabas de decir a la gente, gracias por creer en mí. Pero yo te lo pregunto así, y perdóname que sea tan directo, pero tú creías en ti, en verdad creías que te ibas a quedar. Mira la cara que me acabas de hacer. La verdad es que no sabía, porque yo soy fan de Josefina Ochoa también, que es una mujer luchadora, pero yo siempre confío en que Dios sabe que es lo mejor para cada persona.